Desde el 12 de abril el Consejo de la Judicatura puso al servicio de la comunidad de la aplicación para dispositivos móviles CJ Ecuador, herramienta tecnológica disponible con descarga gratuita para los sistemas IOS y Android. Esta herramienta informática es principalmente un buscador de información dentro del Consejo de la Judicatura anclado al sistema automatizado de trámites judiciales, el SATGE, que manejamos aquí en la Judicatura. La aplicación, desarrollada por profesionales del Consejo de la Judicatura, permite a los usuarios, mediante un proceso sencillo, acceder las 24 horas del día al Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA, así como consultar remates y procesos judiciales. Hacen simplemente un clic y miren las opciones que le da para consulta. Muy sencillo, lo que necesita es el Internet, bajarse el aplicativo y un teléfono inteligente cualquiera que sea. Pueden hacerle las consultas de causas. ¿Cuáles son las consultas de causa? Cuando tienen juicios civiles, mercantiles, laborales, de una manera muy sencilla, se ingresan. Nombre del actor podría ser, o nombre del demandado, o número de cédula de cualquiera de los dos, o el número de proceso y se le despliega toda la información que la unidad judicial ha subido a ese proceso y le sale en su celular. El aplicativo los encuentra disponible para consultas de casos de violencia intrafamiliar, información que involucra a menores de edad y todo lo que atente contra los derechos humanos, por tratarse de información reservada. Toda esta información es en línea, inmediatamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y miren lo importante, desde cualquier parte del país o inclusive de cualquier parte del mundo. La CJ Ecuador, según se sostuvo, es una aplicación segura, constituyéndose además en un ahorro de tiempo y recursos, tanto para los usuarios como para los profesionales del derecho, eliminando la tramitología en ventanilla. Esto, lo que nosotros pensamos como Consejo de la Judicatura, como función judicial, es la eficacia de la justicia, dar cercanía a la ciudadanía con la justicia. Adicionalmente, se informó que se espera en el transcurso de este año poner en funcionamiento en la provincia el SATSE. Que es el expediente, todo lo que es digital en las diferentes unidades judiciales. Es decir, todo con la firma electrónica pueden, desde la comodidad de sus despachos, los profesionales en libre ejercicio, desde la comodidad de sus casas, desde su computador, desde su ordenador, poder analizar e incluso enviar los escritos firmados con su firma electrónica. Esto se lo tiene planificado para este año. Inbabura fue la provincia elegida piloto por el Consejo de la Judicatura. Con imágenes de Galo Minuesa para TVN Canal Gabriela Garcés.